Hola a todos, bienvenido al curso virtual Experto AutoCAD Civil 3D 2018 Lo que voy a aplicar todo este curso Los 5 módulos Voy a aplicar todo lo que es práctica No hay mucha teoría ¿Por qué? Porque como ya tenemos la plantilla profesional Lo va a hacer todo Entonces vamos a lo siguiente Más rápido y sencillo Lo primero, ustedes van a tener que descargar De su Ahora virtual Los siguientes archivos Como DII Que sirve prácticamente Para tema de sentido de curva El Google Earth Para poder exportar cualquier vector Del Civil 3D al Google Earth Línea gradiente Para hacer las grillas Los CTBs para ya Hacer el ploteo respectivo de los planos La plantilla profesional Los puntos de práctica XML de práctica Bueno Lo primero es lo primero que vamos a abrir el Civil 3D Cuando ustedes van a abrir la plantilla Perdón El entorno Del Civil 3D Por defecto ya viene con una plantilla Básica Del Civil 3D Entonces en esta primera sesión Vamos a configurar la plantilla profesional Ya Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser lo siguiente Entramos a la plantilla profesional Ponemos Enter O clic derecho a abrir Y vamos a configurar la siguiente manera Cada vez que van a abrir el Civil 3D Por este icono Como ya va a estar ya con la plantilla profesional Y cada vez que van a abrir Automáticamente te va a cargar ya La plantilla profesional No Para que Para que Para que cada rato No estés cargando la plantilla profesional Cada rato Entonces Como se va a quedar dentro del Civil 3D Cada vez que tú abras Se abra automáticamente La plantilla profesional No Entonces vamos a configurar Lo que es la plantilla De la siguiente manera Y cuando ustedes van a abrir Por primera vez El Civil 3D La primera ventana Les va a aparecer más o menos De esta forma Ya ustedes Por conocimiento del Civil 3D básico Ya conocen los menús Las herramientas La play to space Los comandos rápidos ¿No? Entonces en este caso Como es experto Letamente enfocado De frente Como se le puede decir De frente al grano Bueno Acá tenemos ya La plantilla profesional Que viene incorporada Con su respectivo rótulo De formato A1 Recuerden que El Model Es letalmente Para hacer los vectores Como alineamiento Cura de nivel Y etcétera Y etcétera En cambio En el IOT Que acá tenemos Plante y perfil Es letalmente para Hacer la impresión Para imprimir el plano Plano finales Bueno Ahora Vamos a hacer lo siguiente Vamos a Abrir la pestaña De los menús clásicos Hacemos un clic Y vamos A show menu bar Estos menús Que están en la parte superior Son clásicos Ya La primera fecha Que salieron Fueron estos los primeros Por esa razón Yo lo activo siempre Bueno Vamos a guardar La plantilla profesional De la siguiente manera Vamos a guardar File Guardar como Save as Y donde que sea acá File Tipo de archivo Vamos a guardar aquí En formato de WT Que esa es la plantilla Y vamos a seleccionar Vamos a seleccionar La AutoCAD Civil 3D Metric Y vamos a poner Guardar Y ponemos Si Quiero reemplazar Si quiero reemplazarlo Con que fin Este hecho Acá poner ok Este fin Hecho prácticamente Que cada vez Que abre Mi Civil 3D Automáticamente Me abre ya Con la plantilla Profesional A ver Lo voy a cerrar Porque ya estoy Configurando Mi plantilla Profesional Ahora Cuando voy a abrir Por este menú Por este icono Automáticamente Me tiene que abrir Ya con la plantilla Profesional Algo rápido Cada vez Que ustedes Van a querer importar Cualquier nivel Punto Automáticamente Ya te va a salir Ahí La plantilla Profesional Como ven Ya está cargada La plantilla Profesional Bueno Recuerden Que la primera sesión Ustedes Tienen que configurar También Lo que es El sistema De coordenadas Ya sea el PSAR W o el SAT Pero recuerden Que Perú Ahora Por todas Sus normas En toda Ingeniería Ya está aplicándose Más el WGS 84 La zona Puede ser 17 Y 18 Y 19 La plantilla Profesional Ya viene Ya configura Como sistema A ver Vamos a ir A la paleta Tollespace Setting Clip derecho En Drawing 1 Edit Drawing Setting Y listo Por defecto Ya está En un sistema De WGS 84 Zona 19 Si que es Zona 17 Pongan 17 Si 18 18 Ya En este caso Yo le dejo Con zona 19 Ponemos Aplicar Y aceptar Listo Entonces Prácticamente Ya lo tenemos Configurado Nuestro respectivo Trabajo ¿No? Entonces En este caso Ahora vamos a crear Nuestro respectivo Proyecto Vamos a guardar Nuestro proyecto Vamos a poner Guardar Menú File Guardar Como Sabes Y lo voy a guardar Yo en el escritorio Porque creé una carpeta Que diga Módulo 1 Y acá voy a poner Práctica 1 Y pongo Y pongo Guardar Y listo Prácticamente Ya Esta es la primera sesión Configurar la plantilla Pero debemos Instalar Otros archivos Más ¿Como cuáles? Van a tener que Instalar Este archivo Clip derecho Y vamos a poner Instalar En mi caso Ya lo tengo Lo voy a reemplazar En caso Que no instale Ustedes lo Lo van a Descomprimir Del WinRAR Y volver otra vez A instalarlo Ya Ya está instalado Les dije Que sirve Prácticamente Para ascendido De curva De un alineamiento Ya sea Izquierda O derecha ¿Qué más? Vamos a Confirir Lo que son los CTBs Los CTBs Los voy a explicar Cuando vamos a Imprimir los planos Les voy a explicar Que es el CTB En este caso Vamos a copiar Control C El CTB Prácticamente es La impresión De los planos Por ejemplo Acá Ustedes van a ver Y toda la plantilla Profesional Está a colores A color amarillo Rojo Magneta Color verde Entonces Cuando yo voy a Querer imprimir Si yo imprimo Sin CTB Así Con Así nomás Anone Me va a salir A colores A ver un ejemplo Primero vamos a pegar Todavía eso Ya Menú File Perdón Perdón Menú File Menú File Plot Estilo Manager Me sale Una Una carpeta Y acá Lo voy a pegar Pegar Acá me hice Reemplazar Claro En mi caso Yo lo tenía Y lo voy a reemplazar Listo Ahora Cuando yo voy a poner Control P De imprimir Control P Si yo selecciono Por defecto Va a estar en None Cuando ustedes Abran su Civil 3D Si yo imprimo De esta forma Me va a salir A colores Que esto No es la forma Correcta Pero si yo Aplico El CTB Que he copiado Formato A1 Y A3 Lo va a convertir Todo a color A color Negro Respetando En línea Grosor de línea Tipo de línea ¿No? Y esta es la forma Correcta Bueno Esto vamos a ver Más a profundo Ya a momento De impresión Los planos Ahí les voy a explicar Cómo se crean Las ventanas La escala De planta Perfil Y etcétera Y todas las herramientas Que tiene acá El rótulo ¿No? Bueno Ahora Vamos a trabajar También con temas De escalas Vamos al model Con temas de escalas Recuerden que en todo Proyecto La escala Es muy importante Ahorita por defecto Está en una escala 1 en 2000 1 en 2000 ¿Cómo funciona esto? A ver un ejemplo Pequeño rápido Ya Voy a hacer yo Un pequeño Alineamiento Voy a ir al menú Aline Create Aline Por polilínea Selecciono Mi alineamiento Enter Otro enter Pongo el nombre De mi alineamiento Voy a poner Tramo 1 Lo dejo tal como está No lo toco nada Listo Ya está Mi alineamiento Rápido ¿No? Ahora Por ejemplo ¿Por qué la escala 1 en 2000? Si yo pongo La escala 1 en 1000 Ya está Cambia ¿No? Si yo pongo De repente 1 en 5000 Cambia Esto va a depender Mucho A la impresión Del plano Que tú estás haciendo En este caso Por defecto Está en 1 en 2000 Porque en todos Los proyectos Ya estamos aplicando La escala 1000 Y 2000 Uno que otro Varian las Las escalas Cuando es plano De ubicación O localización Obviamente Que la escala Varía Es fuerte ¿No? Pero Todo el proyecto Que estamos trabajando Los textos Está referido A una escala En 1000 Y toda la altura De texto Es 2.5 Para un formato A1 De ahí ya viene YAP Factor Regla 3 Simple Ya juega Automáticamente Las escalas Si yo pongo Digamos acá 1000 Cambia ¿No? Por defecto Si pongo 5000 Cambia Pero por 1000 Es la base Pero hoy en este caso Lo voy a dejar Tanto como está En escala 2000 En algunas ocasiones Vamos a cambiar Las escalas ¿Ya? Entonces prácticamente Ya hemos Hecho Nuestro primer Sesión Configuración De la plantilla Profesional ¿No? Ustedes ya como básico Ya manejan Todo el Civil 3D El Tools P Los menús Realmente básicas Rápidas Y etc Como es experto Es de frente Aplicativo A la práctica Bueno señores Nos vemos En el siguiente Sesión Respiración 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 Gracias por ver el video.